Que no me digas, ¿por qué no me saludaste? ¡Qué bonita su traquecito, bebé! ¡Foto, foto! ¡Foto, sí, foto! ¡Foto, foto! ¡Tómame foto! ¡Ay! ¡Listo! ¡Listo! ¿Cómo vas? ¡Bien! Entonces, te ves más guapa que la vez que viniste. ¡Ay! O sea, te ves más así, ¡ah! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Me tiene que pasar la rutina, porque yo... ¡Gracias! ...a un domingo, así. No, te ves hermosa. ¿Has la tutorial? Te disfrutamos mucho. Te haría padre. Claro, lo que quieran, yo cuesta. ¿Cómo podemos vernos así de espectacular? ¡Ay, no mames, mira! ¡No! ¡Gracias! Pero digo, manita, o sea, yo quiero seguir así de guapa todo el tiempo. Pues yo, hacer ejercicio nada más, y estar feliz, mental madre, cogerse seguido. ¡Esa, que tocho! Bueno, duermes. Para que nos mantenga jóvenes. Está perfecto. Duermo encuerada con mis perros people. ¡Qué bonito! Yo tengo gatos. ¡Ay, está bien! Amo mis gatitos. Y también duermo con nosotros. Sí, es que son más lindos. Sí. Sí, pero dije, no, ahora sí voy a ir a saludarte. Porque ayer ni te pude ver. De que estuvimos ahí. No, ayer fue así como que, ay, una cosa tan emotiva. Sí, tan muy bonito. Con la llegada de Bisón y todo. De Bisón, sí. Ay, ayer yo estaba con sentimientos encontrados. Bien emocionado por, pues, Daniel. Sí, yo sé. Sí, yo sé. Es que fue muy lindo. Sí, no, como que fue un combo. Sí, fue un combo de todo. Pero, ¿Viola, entonces, oficialmente, Nurka, se une a Lagunilla? Sí, no sé. ¿Está aquí? Ya nos contarás. No sé eso. No se sabe nada. No, ella está aquí este fin de semana. Ok. De eso a que ella decide quedarse, eso ya es cosa que no saben. Sí, hay que negociar. Que la gente vote ahí. Que vote. Sí. Bueno, no me despido porque tenemos que ir a posiciones. Gracias, precioso. Vámonos. Voy a subir. Ay, no me dejó de salir a otro lado. Ah, córrele, córrele.